Las autoridades italianas dijeron que más de 25 personas resultaron heridas en Sicilia la mañana del miércoles luego de un sismo de magnitud 4.8 producto de la erupción del Monte Etna. El epicentro se ubicó a pocos kilómetros al norte de Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia. Alrededor de 600 personas fueron evacuadas de sus hogares como medida de precaución. El Monte Etna se encuentra en la parte oriental de Sicilia y es el volcán más grande de Europa, con 3.350 metros de altura sobre el nivel del mar y 35 kilómetros de diámetro. Es un volcán activo con una actividad relativamente recurrente. Con información de la Oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.